¿Qué tal mis amigos de YouTube? Pues ya regresamos, ya después de dos semanas de no haber subido ningún video una disculpa para todos aquellos que pues estaban al pendiente de mis videos, verdad las monedas que les iba a mandar ya se las mandé, en esta semana, bueno hoy es domingo sobre lo que es esta semana tienen que ya caerles, se tardan más o menos 3-4 días para los que esperaron monedas pues agarré direcciones que tenían en mi correo electrónico y en mi Facebook a esas personas pues les mandé, no supe ni quién eran ni qué monedas pero yo les mandé, así que ojalá y las reciban, si las recibieron por favor déjenme su comentario para hacerme saber que ya las recibieron, en este video pues no traigo monedas, no traigo nada preparado pero les voy a platicar de lo que como estuve ausente una semana nos mandaron del trabajo a unas clases de lo que es refrigeración y amonia y quiero compartirles eso quiero compartirles las instalaciones, algunos videos que grabé, en algunos videos no hablo pero espero como quiera les guste, esto les va a servir mucho, ustedes dirán que por qué les estoy enseñando esto esto se trata de, pues los que vivimos en Estados Unidos siempre tratamos de superarnos de trabajar menos y ganar más, así que lo que es esta rama de lo que es la refrigeración para mí es nuevo, la verdad yo nunca había trabajado en esto, pero es bien interesante y aparte de interesante hay dinero, así que pues a los que les quiera, a los que les interese este tema pues no sé qué tipo de trabajo tengan ustedes pero es bastante interesante como las cosas que puedes aprender y que cómo puedes superarte en tu compañía un poco más, depende en lo que trabajes, verdad pero pues yo sé que a mucha gente les va a servir esto lo que les voy a enseñar y a mucha gente pues no pero igual yo los invito, verdad, que no importa el tipo de trabajo que tengas siempre hay que tratar de trabajar con la cabeza, trabajar menos y ganar más de eso se trata para las personas que vivimos aquí en Estados Unidos así que les voy a compartir un poco los videos que grabé, espero les guste y para el próximo video vamos a estar hablando de lo que es las monedas del 92 y 93 hay muchas muchas preguntas relacionadas con cuál es la que vale esto se trata de la Close AM muchos ya saben que si la AM está pegada o la AM está separada pero hay mucha confusión entre la 92 y la 93 ya que la 93 tiene que estar pegada o la 92 tiene que estar separada o así así que en el próximo video, después de este, pues les voy a hablar de esas monedas en esta ocasión nada más quiero mostrarles un poco de lo que vivimos por allá que conozcan un poquito de qué se trata por lo regular de lo que hablan son de los compresores tres tipos de compresores, todo tipo de refrigeración tienen un sistema de refrigeración de prácticas cada cuarto tiene un tema por ejemplo este es el tema de, no sé, cowboys muy muy interesante, tiene muchas cosas antiguas al parecer señores les gustan las cosas antiguas así que este es el primer baño ahorita los voy a llevar por el comedor para que conozcan también el comedor el comedor está bastante bastante interesante pues este es uno de los comedores donde podemos agarrar a descanso, comer algo snacks, tiene muchos snacks pero lo interesante son las cosas que tiene son muy muy antiguas muchas de las cosas se ve que esta persona tiene buen gusto aparte de otros pasatiempos que tiene como es los carros de carreras después los voy a llevar en otro video para que conozcan todos los carros que tiene tiene más de 85 carros de carreras de arrancones de todo tipo nuevos, viejos, muscle cars pero si, si está muy muy interesante esta es una de las cafeterías que tiene tiene otra por allá por atrás y tiene otro tema por ejemplo este tema tiene no sé, como le puedan llamar pero es algo muy muy bonito e interesante así que ahorita los voy a llevar por otro recorrido así que aquí quedó el primer comedor me gustaría llevarlos por cada cuadro que tiene la máquina de coca cola, la rocola, los juegos 1.5.5.5 en las penales ganzos 3.5.5 un Tomatorio así que en un mundo dos 5.5 order hasta el Bree que es el futuro What does to do? A ver si Pluto disclosure Está muy bien, 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 área 51, mes. Vamos a hacer ese intensivo, está más mejor, luego de que nada es todo. Y ya está en Barça. ¿Cuáles son un proyecto? ¿Por qué? La graduation party. ¿Por qué? La graduation party. Yo he did all the ceiling, the floors, the roof table. ¿Cómo about the design, you came up with it? He picked the red and black. Sí, he went modernized and he goes, put it wherever you want. Just kind of wear around one piece, type of broken, big sides, and you do the rest of it. Let's go look at me, let's go look at me. So what's going to be the purpose here to eventually have some hangouts and stuff? Just come back and come out here, hang out, and the key gets turned right. Si se mira de lado, se fica como una W. Tengo tres cabezas, tengo seis cilindros. Puede haber una W con cuatro cabezas, ocho cilindros. Yo he visto hasta ocho cabezas con 16 cilindros. Estos compresores vienen enormes. Hay veces que tienen hasta 16 cilindros. Y Maicon y Maacaua son los que hacen los de 16 cilindros, más común. ¿Y cómo funciona esto? Es muy similar a los automóviles, a los vehículos. Un motor de un vehículo, es lo que es. Porque por dentro, hay uno que se le dice el crankshaft, por dentro del carter. En el carter está el crankshaft y cuando se le da la vuelta al crankshaft, las varillas suben y bajan los pistones. Y si me pongo a platicar un poco de lo que pasa por dentro del cilindro. Déjenme desarmo este cilindro de aquí. Este pistón acaba de su compresión, del ciclo de compresión, lo acaba de acabar. Cuando el recorrido empieza hacia abajo, ahí está creando succión. Algo que tiene único este compresor de pistón, es que todo el vapor de succión entra por esta línea, pero no...